Hola, ¿qué tal? Me llamo Paloma y te doy la bienvenida a esta quinta lección del curso básico de inglés desde cero. Ya sabemos cómo conjugar el verbo to be, ya sabemos lo que son los adjetivos posesivos y cómo utilizarlos. Bueno, pues en la lección de hoy te voy a enseñar cómo conjugar cualquier verbo, sí, sí, cualquiera, cualquiera, el que tú elijas, el que tú quieras, en presente simple. Y esto va a marcar un antes y un después en tu aprendizaje, porque a partir de hoy vas a notar que ya puedes decir más cosas en inglés. Hasta ahora sí, hemos aprendido cosas muy básicas, fundamentales, pero no nos daba como para decir muchas cosas. Bueno, pues a partir de hoy vas a saber decir muchísimas más cosas. Además he creado una lista de reproducción con vídeos dedicados exclusivamente a aprender vocabulario, con su pronunciación y con ejemplos. Si visualizas estos vídeos que incluyen unas poquitas palabras y vas repitiendo después de mí, vas a ampliar tu vocabulario y vas a poder expresarte todavía más. Así que no pierdas la ocasión de verlo. Hoy, como te decía, te voy a explicar el presente simple en su forma afirmativa. Eso sí, si quieres saber cómo se conjuga en negativo e interrogativo, tendrás que ver los siguientes vídeos, porque no queremos aburrirnos, no queremos hacer vídeos eternos. Así que en las próximas lecciones te explicaré cómo hacerlo en negativo y en interrogativo. No me enrollo más, coge lápiz y papel y ponte la pila, porque despegamos ya mismo con el presente simple. Bueno, como te comentaba en la introducción, hoy vamos a aprender unas poquitas de palabras antes de meternos de lleno con el presente simple. Vamos a aprender palabras que tienen que ver con rutinas y cosas que hacemos todos los días. Por ejemplo, get up. Get up es la acción de levantarse por la mañana, no la acción de abrir el ojo cuando te despiertas, no. Levantarse de la cama, levantarse por la mañana. Get up. Otra cosa que solemos hacer diariamente es have a shower. Have a shower lo traducimos como ducharse. Ellos en inglés dicen tener una ducha, pero en español esto no lo decimos, decimos ducharse. Brush your teeth. Brush your teeth. Cepillar tus dientes. Cepillarse los dientes. Brush your teeth. Cepillarse los dientes. Go to school. O go to work. Go es el verbo ir. Go to school, ir al colegio. Go to work, ir al trabajo. Have breakfast. Ellos lo expresan tener el desayuno. Nosotros eso no lo decimos. Decimos desayunar, simplemente. Eso de tener el desayuno es una cosa muy rara. Desayunar. Have breakfast. Y lo mismo ocurre con have lunch. Lunch es la comida que hacemos a mitad del día. La comida principal. Ellos dicen tener la comida. Nosotros decimos comer, simplemente. Y ya por la noche es cena, que ya lo aprenderemos. Have lunch. Comer. Como veis son muy poquitas palabras. Ya os había prometido que iban a ser muy poquitas. Pero nos van a servir para poner ejemplos del presente simple, que es lo que vamos a ver ya mismo. El presente simple es el tiempo verbal que utilizamos habitualmente para hablar de nuestras rutinas. Por eso el explicaros alguna que otra palabrita para expresar rutinas del día a día. Es el tiempo verbal que utilizamos cuando queremos decir, por ejemplo, Los martes y jueves voy a clase de inglés. O todos los veranos me voy de vacaciones. O todas las mañanas me doy una ducha. Es un tiempo verbal para expresar rutinas. Es el tiempo verbal que utilizamos también para hablar de verdades generales. ¿Y qué es esto de las verdades generales? Pues las verdades generales son afirmaciones como, por ejemplo, Dos más dos son cuatro. Eso lo estamos expresando en presente. No decimos dos más dos eran cuatro. No. Dos más dos son cuatro. Ahora, hoy y siempre. Entonces, es muy fácil de conjugar. Por eso os comentaba que vais a poder conjugar cualquier verbo. Aunque no lo sepáis, lo buscáis en el diccionario. Y con esto que os cuento, ya veréis cómo sabéis conjugarlo. Cogemos cualquier verbo. El que queramos. Por ejemplo, correr. Run. El verbo correr es to run. Al ponerle el to delante, estoy indicando que está en su forma infinitiva. Nadie está realizando esta acción. Es correr. Puedo poner to run o puedo poner simplemente run. Verbo correr. ¿Cómo lo conjugo? No sabemos ya los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es coger el infinitivo. Verbo correr. Y colocarlo detrás de cada uno de los pronombres personales. Yo corro. I run. Tú corres. You run. Estos los vemos ahora. Nosotros corremos. We run. Vosotros o vosotras corréis. You run. Ellos o ellas corren. They run. Guau, qué difícil. Solo tengo que coger el verbo correr y colocarlo exactamente igual detrás de cada uno de los pronombres personales. Y estaréis diciendo, Paloma, ¿qué pasa con el he, el she y el it? Bueno, como sabéis, estas son las terceras personas del singular. Y son los especialitos. Estos son los que siempre tienen alguna peguita. Pero en este caso la peguita es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es coger el infinitivo. Run. Igual que al resto. Pero a estos les voy a poner una S. Y en vez de decir, He run. Voy a decir, He runs. En lugar de decir, She run. Voy a decir, She runs. Y la S que se oiga bien, que no es de vergüenza. Y para decir, Eso corre, It runs. El perro corre. It runs. Con la S, que se oiga bien. Hasta aquí, creo que no tenemos ninguna complicación, ¿verdad? Sencillo. Vamos a probar con otro. Por ejemplo, el verbo comer. Comer es to eat. Eat o to. Si yo quiero decir, yo como. Eat es la acción de comer, ¿vale? No comer de comer a mitad del día. Que ya hemos visto que era to have lunch. Pero eat es la acción de comer. Pues para decir, yo como. ¿Qué diré? Pues I eat. Tú comes. ¿Cómo será? You eat. Vamos a una frase imposible. Nosotros o nosotras comemos. Vosotros o vosotras coméis. You eat. Ellos o ellas comen. They eat. Facilísimo. ¿Qué hacemos con el he, el she y el it? Ya sabemos que tenemos que poner una S. Vale. Pues ponemos it y le añado su S al final. Y al pronunciarlo lo voy a decir sin vergüenza. Que se escuche esa S. Y voy a decir he, it's, she, it's, it, it's. Muy fácil hasta aquí, ¿verdad? Vale. Pues ahora os voy a contar unas poquitas de particularidades que tenemos que tener en cuenta. ¿A la hora de qué? A la hora de añadir esta S. Porque no a todos los verbos se le añade sin más. Vamos a ver qué pasa con algunos. Es probable que muchos de vosotros hayáis estudiado inglés antes y hayáis estudiado el presente simple y sabéis esta norma de que hay que añadir la S a la tercera persona del singular he, she o it. Pero de pronto os habéis topado con un verbo que no sigue esta norma. Y os preguntáis, ¿pero por qué? Si yo solo tenía que añadir una S. Pues eso es porque no os lo han contado bien probablemente. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué hay verbos a los que no les añadimos sin más una S? Veréis. En primer lugar, hay verbos a los que en lugar de añadir únicamente una S, les tengo que añadir E, S. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya terminan en un sonido similar a la S. O directamente terminan en S. Y como os he dicho antes, esa S del here, she, she, it, tiene que hacerse notar bien. No nos tiene que dar vergüenza decirla. Claro, si ya tengo un verbo que acaba en S, ¿cómo hago notar que yo me sé la gramática y que sé que con el here, she, she, it, tengo que decir una S, no lo voy a distinguir. Para poder distinguirlo, le añado la E. Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos porque a mí me gusta más ir del ejemplo a la norma que de la norma al ejemplo, que es más difícil. Verbos que acaban en S, como por ejemplo el verbo MIS. MIS, acaba en doble S, es el verbo extrañar, echar de menos. Si yo tengo que hacer sonar la S en el he, she y it, he, miss, no noto diferencia con I, miss. Entonces lo que hago es añadir la ES, y así lo hago notar y demuestro que me sé la gramática y digo HE MISES. Con el SH ocurre lo mismo. Si yo tengo el verbo WASH, que es lavar, WASH, acaba en SH. ¿Cómo lo hago para hacer notar la S de la tercera persona? ¿Cómo digo HE WASHES? WASHES, es imposible. Pues le añado ES y entonces lo hago notar diciendo HE o SHE WASHES. Ahí ya dice muy, ¿sabe que la gramática? Tiene que añadir una S en la tercera persona de singular, porque lo he hecho notar. HE WASHES, SHE WASHES. Lo mismo con los verbos que acaban en CH. Por ejemplo, WATCH, ver la tele, WATCH, ¿cómo hacemos para añadir la S? Es imposible de pronunciar HE WATCHES y añadir una S sin más. Pues voy a decir HE WATCHES, añadiendo la E y la S. HE o SHE WATCHES, TV, ve la tele. ¿Con los verbos que acaban en X? Lo mismo, dificilísimo decir MIX, por ejemplo, que es mezclar, no podría decir HE MIXTS. Tengo que decir HE o SHE MIXES y hago notar esa S. Verbos que acaban en Z, BUZZ, zumbar, como las abejas, BUZZ, HE o SHE BUZZES. Añado la E y la S y así lo hago sonar. Y, curiosamente, los verbos que acaban en O también tienen que añadir ES y no exclusivamente la S. No podemos decir, por ejemplo, con el verbo IR, que es GO, no podemos decir HE GOES o SHE GOES. Tengo que poner ES para hacerlo sonar HE GOES, bien, bueno, pues entonces a estos de aquí les tengo que añadir ES. MISS, HE MISSES, WASH, HE WASHES, WATCH, SHE WATCHES, MIX, HE MIXES, Z, BOOS, HE BOOSES, y con la O GO, HE GOES. Los verbos que acaban en Y también tienen su propia particularidad, pero al igual que antes vamos a ir desde el ejemplo hasta la regla, que es mucho más fácil que aprenderse la regla, que es un rollo patatero, para después pensar si tengo que hacerlo así o tengo que hacerlo asado. Nos vamos a aprender dos verbos. Nos vamos a aprender el verbo PLAY, jugar, y nos vamos a aprender el verbo CRY, gritar o llorar. PLAY y CRY. Además, estos dos verbos los vamos a ver también cuando estudiamos otros temas gramaticales, porque nos van a servir también de ejemplo para otras cosas. PLAY, ¿cómo digo él juega o ella juega? Pues simplemente le voy a añadir la S y va a seguir la norma general. Y voy a decir HE PLAYS. Le añado una S sin más. Norma general del presente simple para la tercera persona de singular. ¿Qué ocurre con el verbo CRY? El verbo CRY va a seguir esta otra norma. La Y se va a cambiar por una I latina, y luego ya le voy a poner la E y la S. Vais a pensar, ¡qué difícil, qué guío, pero esto qué follones! Nada, vais a verlo. Voy a decir CRYS. Cambio la Y por una I latina, y le añado E S. ¿Y cómo sé que verbos llevan la S sin más? ¿Y cuáles tengo que cambiar la Y? Bueno, pues PLAY y CRY. Nos lo vamos a aprender. Si el verbo que tú tienes que conjugar es igual que PLAY, es decir, delante de la Y lo que tengo es una vocal, lo voy a conjugar igual que PLAY, añadiendo únicamente una S. PLAYS. Sin embargo, si el verbo que tengo que conjugar acaba en Y y es como CRY, ¿y esto qué quiere decir? Que la Y lo que tiene delante es una consonante, es decir, cualquier letra que no sea ni A, E, I o U. Si lo que tiene delante es una consonante, le tengo que cambiar la Y y poner I latina, E, S. ¿Bien? Por ejemplo, si tenemos el verbo STUDY, tú te tienes que plantear, STUDY acaba en Y. ¿Es como PLAY o es como CRY? Vamos a verlo. Delante de la Y que hay una consonante. Uy, entonces es como CRY. Pues entonces tengo que cambiarlo y tengo que decir STUDYES. Cambiar la Y con una I latina y añadirle E, S. Yo creo que así os lo vais a aprender mucho mejor, partiendo del ejemplo para llegar hasta la norma. Pues esta es la segunda particularidad a la hora de añadir la S. Otra particularidad son los MODEL VERBS. Los verbos modales, que si quieres saber lo que son, tienes que ir al vídeo de los verbos modales. Hoy os voy a enseñar solamente uno que es CAN. CAN es el verbo PODER. PODER referido a tener la habilidad de hacer algo. Para decir, él puede correr, pues simplemente digo HE CAN RUN. Los verbos modales no siguen la norma. No les tengo que añadir la S ni al HE, ni al SHE, ni al IT. O sea, que lo voy a conjugar todo igual. Con el yo, con el tú, con el ella, con el él, con el eso, con todas las personas. Va a ser simplemente CAN. Súper fácil. Si quiero decir, ella puede, por ejemplo, saltar, pues vamos a decir SHE CAN JUMP. Y no tengo que añadirle absolutamente nada al verbo, porque es un verbo modal. Muy bien. Y la última de las particularidades, que ya veis que son estas cuatro, una, dos, tres y cuatro, es HAVE. HAVE es el verbo TENER. Si yo quiero decir, tengo una casa, digo I HAVE A HOUSE. Bueno, pues el verbo HAVE es un verbo irregular. Como os dije en la primera lección, igual que el verbo TO BE, los verbos irregulares son verbos que no siguen la norma general de conjugación. Entonces, el verbo HAVE, por lógica, tú pensarías, bueno, para decir EL TIENE, tendré que decir HE HAVS. Añadiendo una S, ¿verdad? Sería lo más normal. Pues no, es un verbo irregular. No sigue la norma general de conjugación. Va a ser HAVE, sin S para todas las personas, I HAVE, YOU HAVE, WE HAVE, pero para el HE, el SHE y el IT, cambia su forma. Y vamos a decir HAS. HAS, simplemente H-A-S. HE HAS A DOG. Él tiene un perro. SHE HAS A HOUSE. Ella tiene una casa. O sea, que este verbo es especial, es diferente, es un verbo irregular. Vale. Repasamos las cuatro particularidades. La norma general. Añadimos una S a la tercera persona del singular. Pero, verbos que acaben en S, SH, CH, X, Z y O, tenemos que añadir también E. Y tenemos que poner E, S. Os repito, mucho más fácil aprender los ejemplos que aprenderse la norma. Verbos que acaben en Y. Tenemos que pensar si es un verbo igual que PLAY o si es un verbo igual que CRY. Si es igual que PLAY y la Y tiene delante una vocal, sigue la norma general, le añado simplemente una S. Y si es como CRY, es decir, que la Y tiene delante una consonante, tengo que cambiar la Y por una I latina. Y entonces ya le pongo I, E, S. Y digo HE CRYS. Bien. Verbos modales, como el verbo CAN, poder, no siguen la norma. No se les añade absolutamente nada. Y digo HE CAN RUN, él puede correr, o SHE CAN JUMP, ella puede saltar. Y por último, el verbo HAVE, que es el verbo TENER, es un verbo irregular. No sigue la norma general porque tiene su propia forma de conjugar la tercera persona del singular. Y es HE, o SHE, o IT HAS, H-A-S. Pero lo mejor es que veamos unos ejemplos para ver cómo podemos poner todo esto en práctica. Vamos a ver ejemplitos. Bueno, pues ha llegado el momento de poner en práctica todo esto que os he contado. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien. El primero dice I LIVE IN MEXICO. Esto se podría considerar una verdad. Vivo en México. Verbo VIVIR, TO LIVE. No le tenemos que hacer nada porque está conjugado con el I, no es tercera persona del singular. Por lo tanto, lo dejo igual que en infinitivo. I LIVE IN MÉXICO. Punto. Siguiente. Lo tengo así subrayadito porque es un indicador de rutina. Si yo digo tú te levantas a las siete de la mañana, cada mañana, ese cada mañana es un indicator que llamamos. Un indicador de rutina y por lo tanto indicador de que tengo que utilizar el presente simple. Como está conjugado con U, el GET UP lo dejo igual que en un infinitivo. GET UP. Sin eso y sin nada. Siguiente. SHE USUALLY. USUALLY significa normalmente, habitualmente. De nuevo es un indicator, indicador de rutina y de presente simple. SHE USUALLY, verbo TO HAVE. El verbo TO HAVE es irregular, está conjugado con un SHE, tercera persona del singular. Lo tengo que poner en su forma correcta que es HAS. SHE USUALLY has breakfast at 7 a.m. Ella normalmente desayuna a las 7 de la mañana. Una rutina, verbo HAVE conjugado con el SHE se convierte en HAS. SOMETIMES, de nuevo un indicador de rutina. Algunas veces, he goes to school. Algunas veces, él va al colegio. Verbo TO GO o GO. Conjugado con una tercera persona del singular, que en este caso es HE. Como está conjugado en tercera persona y hay que añadirle la S, se la añadimos. Pero GO acaba en O, por lo tanto tengo que añadirle E, S. Y se nos queda. SOMETIMES, HE GOES to school. THEY ALWAYS BRUSH THEIR TEETH. ALWAYS es el superindicador de rutina porque significa siempre. SOMETIMES, ellos siempre cepillan sus dientes. BRUSH THEIR TEETH. BRUSH, como está conjugado con un DEI, no hay que añadir ese, no es ni HE, ni SHE, ni IT. Lo dejamos igual, BRUSH. Y por último, WE CAN PLAY TENIS. Nosotros sabemos o podemos jugar al tenis. Verbo modal CAN, que no cambia para ninguna persona. Lo dejamos igual, CAN. Vale, pues con estos ejemplitos ya tenemos un poquito de idea de cómo tenemos que poner este verbo en presente simple. ¿Qué tienes que hacer tú ahora? Bueno, lo siguiente que tienes que hacer es irte aquí abajo a la descripción del vídeo y pinchar en el link que te dejo que te va a redirigir a la página de ejercicios. Ejercicios autocorregibles que tú mismo vas a poder ver dónde has fallado para poder ver cuál es tu progreso. Y en cualquier caso, si tienes alguna duda, pues me lo dejas en los comentarios del vídeo y yo en cuanto pueda te resuelvo la duda. Y ahora que ya sabes conjugar el presente simple en su forma afirmativa, lo siguiente, una vez que hayas hecho estos ejercicios, es irte a los siguientes vídeos para seguir avanzando. Y vamos a aprender a conjugarlo en su forma negativa y en su forma interrogativa. Así que no olvides suscribirte y tocar a la campanita para saber siempre cuándo están disponibles esos vídeos. No te pierdas nada, ya verás cómo tu inglés mejora mucho. No olvides tampoco practicar el vocabulario que te dejo en la sección de Vocabular Learning. Si vas combinando gramática y vocabulario ya verás que bien, vas a sentir que aprendes inglés, que despegas y que cada vez te expresas mejor. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima lección.